Bienvenidos a Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico, donde quiera que haya un puertorriqueño, puertorriqueña, en el mundo entero. Bienvenidos a Bonita Radio a las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia. Vamos a tener información hoy sobre la denuncia que hiciera esta mañana el comisionado electoral del Partido Independentista, Roberto Iván Aponte, que hemos conseguido alguna información, y yo creo que debemos ir increyendo en esto de las recusaciones en los precintos electorales de San Juan. Importante porque parece que hay gente asociada a diferentes partidos que le han ido a tocar la puerta, a decirle, no puede votar, vamos a recusarlo. Interesante. Vamos a hablar también del nuevo influencer del gobierno del 33%. Lo que hace la estrategia COI, en medio en que el tema de la nómina de lujo del Departamento de Educación le causa grandes problemas al gobernador de Puerto Rico, y definitivamente sacaron a pasear a una persona que va a ser lo que hacía el influencer del Departamento de Hacienda, Francisco Pareja Licea. Lo único que él no da cara por comunicado de prensa, anuncia esta tarde el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel, y que refirieron al FEI al alcalde popular de Río Grande, Ángel Boris González. Interesante porque no sorprende la estrategia, pero de ahí a pasar otra vez a la Comisión Estatal de Elecciones para que ustedes vean cómo está contestando Edwin Mundo cuando la gente le ha escrito con relación a lo que, a todas luces, es comentario puntual en todos los lugares donde nos encontremos sobre la decisión del juez Antónico Eva Ramos. Y la vamos a ver, y espero que haya protegido, yo creo que sí, protegí totalmente el correo electrónico porque nos han enviado unos cuantos y escogí uno, para que ustedes vean lo que contesta Edwin Mundo sobre cuando la gente le cuestiona el asunto de descualificar desde el punto de vista de la opinión de la sentencia del juez a los candidatos de Victoria Ciudadana. Y voy a comentar brevemente la última información que hay sobre el asunto del puente de Baltimore, que la verdad que las imágenes están increíbles y que ya ha bajado, ya ha calado información, ha percolado sobre lo que allí pudo pasar la madrugada del martes a las una y media de la mañana, de ayer, perdón, ayer lunes, cuando este puente se vino abajo en medio de lo que fue el choque de un carguero de contenedores con matrícula de Singapur, precisamente en uno de los pilares de ese puente. ¿Quién llegó por ahí primero? Por ahí está todo el mundo y tengo que decir que está todo el mundo, yo creo que todo el mundo que nos está viendo y escuchando, nos está viendo y escuchando de alguna parte descansando, porque mire que llegaron temprano, por ahí llegó Bolimá primero. Saludos Bolimá, Limari Rivera está por ahí, Meribé Martínez, Eduardo Ortiz, Ana Rivera, Domingo Delgado, Norberto Cancel, saludos Norberto, Iván Ilka Hernández Orsini, por ahí ya mismo viene Yanni Moreno, Rita Guzmán, Adalberto Ramos, Ivón Padua, Eduardo Ortiz, tremendo el programa de las 11, Carmen, gracias Eduardo por eso, Ana Cedas, Gilberto García, Mildred Lozada estaba hoy en Buen Vecino, Mildred me hubiera dado un toque a través de las redes, yo llego, si mira, yo estoy bien cerquita. Bueno, hoy estaba el día complicado porque estaba en medio de, tratando de interceptar a jefes de agencia que finalmente no me dejan ni siquiera entrar a las agencias, pero bueno. Bonita tarde y compartido, Rita Guzmán, María Cruz, por ahí está Edgardo Núñez, Criselia de Vázquez, Wilma Fontán, saludos Wilma, Sandy Hans, Adalberto Ramos, Ed Méndez, Norberto Lisset de León, Rosa Hernández, Domingo Delgado, Carlito Torres, Carla, ya lo dije, y por ahí también están Luz Díaz y Beth Campbell, Humberto López, Heidi, desde Michigan, saludos a todos y todas, Miguel Medina, que ha dicho una barbaridad que es peor, si el bailecito o la vocecita del gobernador del 33%, no voy a decir nada, solamente me río porque la verdad que las ocurrencias de ustedes son terribles, por ahí están llamando Rafael Torres duro a Yanni, Yanni despierta, solpere, es que se han gritado y no se escuchan, gobiernan ninguneando, minimizando e invisibilizando, misión para que palos de noticias se transmita en ambos medios, YouTube y Facebook, es imposible que le conteste a todo el mundo si estamos en las dos, desde el martes a las 5 de la tarde que palos de noticias, tu noticiero de las 5 en YouTube y allá conversamos, recuerden, desde ya, suscríbanse porque es importante que vayan allá y hagan lo propio para poder escucharlo, verlo, pero sobre todo para comentar y si le dan al corazoncito con el signo de dólar, mucho mejor lo que puedan. Gente, vamos a los temas. Esta mañana quizás vamos a empezar con el asunto de Roberto Iván Aponte y lo que nos dijo esta mañana nos dejó caer. A mí me encantan esas entrevistas que las hacemos con un fin, creemos que con un fin particular, pero nos desviamos y hubo una conversación hasta que él me hizo una pregunta a mí con relación a lo que está pasando en la investigación federal sobre la elección especial de Juan Oscar Morales y cómo eso ha detonado toda una serie de informaciones relacionadas con esa investigación, cuatro carteros, del precinto 3 que dirigía a nivel de, o por lo menos era, representaba Juan Oscar Morales cuando era representante y sabemos que de ahí se ha desatado una investigación que propiamente fue a la unidad de operaciones del Partido No Progresista e entrevistó a dos personas de Java. Y es todas las irregularidades que están habiendo alrededor del proceso electoral de cara a la primaria y de cara a las elecciones generales. Yo creo que esa información de las recusaciones y tengo que decir que yo tenía solamente un indicio y el indicio es un comentario que le hizo ayer Manuel Natal, el candidato de Victoria Ciudadana a la alcaldía de San Juan, a un entrevistador de una estación tradicional sobre lo que aparentemente está surgiendo como denuncia de parte de los electores de San Juan que están yendo a sus casas a recusarlo. Yo tengo un poco más de información y la quiero dejar caer porque me parece que es importante cuando hablamos de este tipo de informaciones que la gente empieza, comparte informaciones, pero sobre todo los relatos de lo que le consta del propio y personal conocimiento porque es a él o a ella o también que están manejando con sus familiares. De ahí la denuncia de que están yendo a las égidas, de que están yendo a las casas de las personas adultos mayores, etc. Y es el hecho de que no solamente, como dijo esta mañana Roberto Iván Aponte, están todos los precintos de San Juan impactados, pero hay una urbanización en San Juan, y entiendo que ese es el precinto 3, que está ocurriendo mucho más. Y me dicen que pueden llegar a 275 las visitas, las casas que se han impactado con cartas de la Comisión Estatal de Elecciones diciendo que esa persona no vive ahí y que lo van a recusar. Esto es importante porque Villanevares es quizás una de las organizaciones más viejas de San Juan. Y si ocurre en Villanevares, ustedes pueden estar seguro que lo vamos a estar viendo en Rupert, lo vamos a estar viendo en El Maestro, que es una de las más viejas, y de las más grandes. Porque lo que dice Roberto Iván Aponte, y de alguna manera lo dice Manuel Natal, es que está ocurriendo en San Juan, en casi todos los precintos, o en todos los precintos, y en donde más está ocurriendo. Y yo voy a hacer ahí alusión a algo que dijo a Edwin Mundo hace tres semanas o dos semanas cuando Ángel Sintrón sacó información de lo que aparenta ser un truco a través del voto por adelantado en diferentes partes de Puerto Rico. Y Edwin Mundo le salió al paso porque Ángel Sintrón fue el director de campaña de Miguel Romero, hoy alcalde de San Juan, en el 2020. Y Edwin Mundo le dijo con la boca de comer que qué bueno que los 12.000 votos que él le consiguió por voto adelantado a Miguel Romero en el 2020, ahora eran un problema para Ángel Sintrón. Eso quiere decir que Edwin Mundo le sacó en cara, y a mí me encanta cuando pelean entre ellos, porque obviamente uno está del lado del gobernador del 33%, como su director de campaña, y el otro con la precandidata comisionada residente, Jennifer González. Y se tiran precisamente porque éste conoce los trucos de éste, y viceversa. Y esa no es la mejor evidencia que hemos escuchado cuatro años más tarde de lo que ha denunciado el liderato de Victoria Ciudadana en San Juan y a través del movimiento como tal de que a Manuel Navarro le robaron las elecciones precisamente a través del voto adelantado. Y eso está ahí. Esa no es información que la repitió alguien, no, esa es la información que yo escuché a Edwin Mundo contestarle a Ángel Sintrón. Y cuando nosotros vemos eso, y ahora sabemos que hay un truco con las recusaciones, me dicen que hay hasta empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, PNP tienen que ser, compareciendo como los que están requiriendo la recusación. Interesante. Recuerden que a usted lo tiene que recusar. Una persona que tenga personal conocimiento de que usted no vive ahí. y tiene que ser un elector de San Juan porque si usted vive en Villanuevares, no puede venir a recusarlo viviendo en Levitown. Así que todo eso, gente, abona a la historia, a la información que ha venido percolando desde el día uno de que aquí hay un truco, no solamente con el voto adelantado, ahora con las recusaciones. ¿Por qué estarán recusando en San Juan? Miren, me dicen que a quien menos recusaron fue a la hija de una de las líderes más históricas del Partido Popular en San Juan. No voy a decir el nombre todavía, pero a ese nivel están, que están recusando hasta familias de candidatos, de candidatos de San Juan. Así estamos. Estarán buscando votos, hasta debajo de las piedras. Juzgue usted, ellos están tirando sus esquemas al aire, ¿verdad? Como bochinches. Vamos a ver si es un chisme. No se puede confiar en esta institución, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo parar esto? Esa comisión es un comité del PNP, Ana Rosado, saludo. ¿Cómo uno puede hacer si dieron de baja un familiar fallecido, Rafael Torres? Esta mañana se lo preguntamos al comisionado electoral del PIB y yo, qué es lo que yo pienso hacer. Honestamente, yo no he ido a la comisión estatal, imagínense que yo le pido información a la comisión estatal de elecciones y no me la dan, así que las preguntas que yo hago después se las contesta la presidenta, que creo que estaba hoy desautorizando los comentarios y negando la información que trajo Héctor Luis Acevedo que la confirmó el comisionado electoral del PIB, Roberto Iván Aponte, esta mañana con nosotros, de que en efecto la comisión arrastra los pies y no está yendo a las escuelas ni a las universidades. Pero imagínense cómo estamos, no nos dan información a nosotros. Son un saco de trampa, dice Carla Forestier, saludos, Carla, Cuki López, la casa de los corruptos. ¿Qué es esto? ¿Y cómo ir a una elección en estos truenos? Bueno, yo lo que voy a hacer es precisamente buscar en el registro electrónico porque tengo la capacidad, pero dijo Roberto Iván Aponte que si usted no puede buscarlo en el registro electrónico con el número de tarjeta electoral, electoral, perdón, recuerde que tiene que ir entonces a una JIP y tiene que querellarse hasta la comisión estatal de elecciones y decirle, mire, yo quiero saber si el padre mío que está muerto, el indio, bendito, el indio que murió en enero del 21, está todavía, yo no me quiero imaginar si yo me lo encuentro como elector activo o votando o votando en el 2020 que tampoco podía porque no estaba en condiciones de salud para eso. El Torluis estaba demasiado callado, sabía que pasaba algo, dice Gladys Esther. Buenas tardes, Papo Doner, saludo. La presi hoy dijo que no iba a hablar y habló hasta por los codos. No sé qué está pasando ahí, pero yo creo que ahí hay más de uno que está preocupado por lo que está pasando y que conste que son los miembros del Partido Novo Progresista. En Sabana Grande el mayor truquero se me llamaba el exalcalde Miguel Papín Ortiz, cómo olvidarlo, el que se robó 3.9 millones del gobierno federal, convicto, de hecho, yo creo que está preso todavía. Sigue detrás del trono del PPD en Sabana Grande, bueno, no lo dudo. Lilian Ferrer, saludos desde Chicago. Y en materia de la Comisión Estatal de Elecciones y lo que ustedes saben que pasó el jueves pasado, el juez Antónico Ebas determinó descualificar a los candidatos de Victoria Ciudadana, incluida la precandidata, la candidata a la Comisaría Residente por la Alianza, Anaís Maribel Alacén. Y lo más interesante es que surgió a partir del jueves un movimiento de valga la redundancia del propio partido Movimiento Victoria Ciudadana para que las personas le cuestionaran a la Comisión Estatal de Elecciones lo que hizo precisamente el juez a pedidos del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular. Que hay un dato que voy a traer en breve y que no se me olvide que tiene que ver con el análisis precisamente de lo que nosotros siempre pensamos acá que era la acogida de Pensuaco que le estaba dando el Partido Nuevo Progresista al Partido Popular cuando los asusa para que vayan en contra de esos candidatos y lo que supone ahora la descualificación si se quedan como descualificados para las elecciones del 2024 sobre todo los candidatos al Senado y a la Cámara por acumulación. En este asunto el movimiento que hace Victoria Ciudadana cuando el juez Antoni Cuevas emite su sentencia provoca correos electrónicos comentarios directamente a los comisionados del Partido Nuevo Progresista en tienda Sebanesa Santo Domingo y Edwin Mundo. Yo quiero que ustedes vean lo que Edwin Mundo le contestó a un internauta nuestro que hizo un comentario propiamente y fíjense como está ahí su correo electrónico edwinmundo adyahoo.com La contestación la ley es clara solo hace falta saber leer nadie está por encima de la ley y tiene que ser igual para todos estaba allí lo más seguro cerca de buen vecino que ahora va o bien temprano o bien tarde porque me dicen que lo han visto pero no se quieren encontrar conmigo porque ustedes saben que me dijo que lo llamara y después me dejó plantar pero bueno este es el comisionado del Partido Nuevo Progresista director de campaña del gobernador del 33% Pedro Pierluisi ¿Ustedes creen que esta es la contestación profunda de una persona que podría tener el beneficio de tener la información que si no lo sabe debió preguntarle a los abogados cómo se contesta en materia de derecho lo que decidió el juez Antonio Cueva yo puedo ver dos razones detrás de esto o Edwin Mundo definitivamente no sabe de qué se trató esa decisión no la puede explicar en términos legibles claros precisos desde su contenido o sencillamente se comporta como la turba que ataca al mensajero en lugar del mensaje y yo quiero pensar que es que no tiene la capacidad además de una muy mala actitud como funcionario público Edwin Mundo se gana 120 mil pesos de la chequera del pueblo de Puerto Rico como comisionado alterno del Partido Nuevo Progresista quizás un poco menos pero más o menos yo quiero pensar que es que no tiene la capacidad no olvidemos que Edwin Mundo fue aquel que se sentó en uno de los juicios del Instituto del SIDA y que no pudo contestar la pregunta de a qué él se dedicaba porque pensaba que en inglés la fiscal María entonces fiscal María Domínguez Victoriano le estaba preguntando dónde vivía nada más con el testigo ahí lo voy a dejar pero estos son los funcionarios públicos que representan en este caso a un precandidato a la gobernación que es el gobernador de Puerto Rico hoy más los 14 contratos que tiene la mujer Ángel Gabriel estamos hablando de los contratos que él tiene yo sé que tiene incorporaciones hay una cosa rara en esas contrataciones y es que uno no encuentra es posible que tengan otras corporaciones los contratos a nombre de la corporación que tenían o que han tenido y no encuentra contratos a nombre de él ni de ella caramba ¿habrá algún truco ahí? veremos a ver él no se gana ese dinero se lo roba dice Gabriel Quiñones Raúl Rodríguez dice Duimundo no tiene que aportar nada al programa no pierdas tiempo tratando de que vaya si lo logras que sea en inglés la entrevista Raúl Rodríguez yo no tengo ningún problema con decir lo siguiente y creo que lo he dicho antes no me jarto de saber inglés al punto de hacer una entrevista en inglés porque reconozco que ese nunca ha sido mi fuerte y que lo más importante para mí es hacer la pregunta en el idioma que me permite no dejar pasarle una aunque me contesten en inglés porque definitivamente lo entiendo perfectamente pero en eso estoy bien clara y las hago en español y no tengo ningún problema con eso para eso soy puertorriqueña se va a quedar sin sin la gallina y sin los huevos dice Iber Campbell EM tiene miedo a perder la gallina de los huevos de oro así es bueno finalmente además de estos asuntos electorales que me parecen importantes antes de terminar con el caso de los de los alcaldes quiero ir a esta nota terrible de este accidente que hubo de madrugada del lunes en el área de Baltimore cuando el carguero que tenía que es de bandera Singapur y tenía múltiples contenedores no estaba llegando a Baltimore estaba saliendo de Baltimore de Baltimore hacia Sri Lanka y aparentemente tuvo un problema de propulsión por lo que perdió el control y chocó con una de las columnas uno de los de de los extremos de este puente que data de 1977 el puente Francis Scott Key y lo más increíble es que hay un video de hecho nosotros lo colocamos en Twitter que establece desde el primer momento el puente todas las imágenes que hemos podido ver hay algunas que son de medios de comunicación pero hay unas que son directamente de cámaras que estaban en ese puente muestra cuando se va la energía se ve obviamente que se se queda sin energía el carguero e impacta y es definitivamente bien revelador como esto ocurre e inmediatamente que impacta es como si fuera una caja de fósforo cae el puente lo que me parece importante es que el gobernador de Baltimore ha dicho Maryland ha dicho precisamente que porque tenían problemas con la propulsión pudieron comunicarse directamente a puerto y hubo un detente de vehículos pero no detuvieron a todos los vehículos y hay en efecto todavía personas desaparecidas y se cree que son personas que no necesariamente van a encontrarse vivas y es una vez más una de esas tragedias a nivel de lo que ocurre en estos accidentes navieros que realmente son increíbles pero lo más increíble que haya personas que se hayan tirado en efecto de las autoridades de allí de Baltimore a tratar de detener a los vehículos que pasaban vamos a colocar el video porque lo que es bien impresionante es precisamente cómo se ve este carguero bajando totalmente en su sistema de energía inmediatamente chocando contra el extremo del puente y finalmente los alcaldes de Ponce y el alcalde de Río Grande yo voy a terminar con el alcalde de Río Grande de perdón de Ponce voy a empezar con el alcalde perdón de Río Grande voy a empezar con el alcalde de Ponce porque el contexto importante del caso del alcalde de Río Grande es precisamente la estrategia COI y déjenme enviar este mensaje porque estoy en un medio de una investigación que precisamente estoy tratando de conseguir una información de de un jefe de agencia y me está llamando su oficial de prensa a ver si puedo conseguir que me contesten algo sobre una investigación en proceso y que quiero producir ya antes de irnos al receso de Semana Santa el alcalde de Ponce una vez más pierde otro intento de que le desestimen los cargos en este caso hay una determinación del juez López que establece que no tiene razón el juez el perdón el alcalde suspendido de Ponce Luis Iris Arripabón para que se le desestimen los cargos que pesan en su contra y que ustedes saben que por lo menos ha estado en las últimas tres semanas en vilo si hay causa o no causa de esa vista preliminar que entre otras cosas se cuestiona el hecho de que el alcalde haya firmado un compromiso con el municipio perdón con el presidente y el secretario del Partido Popular para que saliera de la alcaldía y dejara el paso libre para un otro candidato a las elecciones del 2024 y no se quiere ir realmente el caso criminal no trata sobre ese asunto pero está atravesado por un pleito que le radicó el Partido Popular al alcalde que decidió el juez Daniel López González del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que no desestima las acusaciones que enfrenta por presuntas violaciones al código al artículo 251 del código referente al uso de las facultades de su cargo para obtener un beneficio personal todavía está haciendo el reclamo como dije en la vista preliminar y el juez López González dice que el descubrimiento de estas piezas de evidencia emana del debido proceso de ley y tiene que ser entregada por los fiscales especiales previo al juicio en la etapa de vista de causa para arresto conocida también como regla 6 por lo que no procede la desestimación solicitada por la defensa así es que le dio en parte la razón a Zulma Fuster Iliana Agudo Calderón y Fabiola Caron Porrata las fiscales que están viendo este asunto y el señalamiento del seguimiento a la vista preliminar está pautado para el 10 de abril eso era precisamente lo que se estaba discutiendo en esas mociones de desestimación y en la presentación de pruebas para esas mociones que el juez López tuvo ante sí hasta la semana pasada así es que siguen vivas las acusaciones yo honestamente no sé lo que va a hacer el juez el alcalde de Ponce pero ya como que se le ve la costura a la insistencia y las ha perdido todas ¿qué va a pasar? no sabemos pero el Partido Popular tiene un súper tostón con Irisarri Pabón que sabemos que de de ser un candidato que ganó por 16 mil votos en menos nada terminó siendo un acusado por el FEN y ahí están los casos que se está viendo no me parece que es una ficha que sobreviva al al proceso judicial como candidato sobre todo para las elecciones del 2024 a esta hora gracias a la cooperativa Manuel Senogandía por apoyar nuestro proyecto en que palo es noticia a la cooperativa de Vega Alta y definitivamente a los jóvenes doctores a Polonia y Braulio González Rodríguez de la clínica funcional en Bairoa en Caguas quiropráctica vayan a sus páginas en Facebook e Instagram y sabrán de qué se trata los servicios que dan allí ambos doctores en quiropráctica el último tema tiene que ver con el referido del fiscal especial independiente perdón del departamento de justicia secretario Domingo Emanuele a el alcalde Ángel Bori González de Río Grande del Partido Popular Democrático hacia el FEI para que lo investiguen porque hubo unos unas contrataciones sin contrato valga la redundancia hubo unos pagos a una empresa de alquiler de vehículos entre el 2016 y el 2020 año electoral 2016 y año electoral el 2020 que no mediaron contratos para ellos es interesante porque esto de lo que se acusa a Ángel Boris Rodríguez y aparentemente son 423 mil dólares que no que pagó sin que hubiera contrato con esta compañía es es precisamente el señalamiento hallazgo que le hizo la contralora en una auditoría al alcalde de Camuy a quien lo tuvimos aquí y que en efecto dijo eso no es una violación de ley es un error administrativo y obviamente una violación a las leyes de contabilidad que muy bien puede ser administrativa alcalde de Camuy Gabriel Hernández presidente de la federación de alcaldes partido nuevo progresista Ángel Boris González alcalde del partido popular democrático y cuando sale esta información hoy cuando el gobernador de Puerto Rico lleva una semana se cumplen hoy en que los periodistas no le han quitado el guante de la cara cada vez que hay una conferencia de prensa él intenta decir que todo está pasando bien en el gobierno hay una oportunidad de preguntas y el gobernador y al gobernador le preguntan sobre la nómina de lujo del departamento de educación y el gobernador se molesta y ahí está el video de ayer que no lo tiene que sacar con audio señor director pero si lo traemos porque es que es evidente la molestia del gobernador cuando le preguntan sobre la complejidad y la información escandalosa que quien menos está en esa nómina es el hijo de Gabriel Rodríguez Aguilo el hijo Joshua Rodríguez Rodríguez que no sabemos la preparación que tiene porque después que dijo que tenía bachillerato o que tenía grado asociado no quiso abundar sobre eso porque no iba a abundar sobre eso que nosotros le dijimos aquí a Gabriel Rodríguez Aguilo pero mire hable con nosotros al aire vamos a hablar sobre esto y en medio de que el gobernador pone las caras que pone le grita a los periodistas está evidentemente molesto porque hay una información que incluso provocó un referido al FBI tenga o no razón en noticia que haya un candidato que esté diciendo que el gobernador de Puerto Rico está aprovechando su posición en el gobierno como gobernador para utilizar los fondos del Departamento de Educación para pagárselo en una nómina con 93 personas que afecta en 700 mil dólares mensuales y 8.4 millones al año a la chequera del pueblo de Puerto Rico no es casualidad que esto salga hoy cuando el gobernador está teniendo aparte con la prensa y no solamente hay informaciones de la nómina de lujo las informaciones de las aparentes irregularidades en el proceso electoral y el gobernador está en cocorado y ¿qué hace? yo me imagino esas llamadas llaman a justicia mira tú tienes algo ahí pendiente por favor hay que sacarlo hoy ¿para qué? para tratar de desviar la atención aquí no desvían la atención de lo más importante para nosotros que es traer la información que usted tiene derecho a saber precisamente de cómo se utiliza el dinero de los puertorriqueños de las personas que viven en este país y pagan contribuciones para pagarle a un estratega que trate de desviar la atención de lo más importante que aquí hay una nómina de lujo en el departamento de educación y que hay irregularidades en el proceso electoral y que la la presidenta interina de la comisión estatal de elecciones funciona como otra comisionada de barrio del partido no progresista y hay que sacarle las castañas del fuego al gobierno de turno del partido del partido no progresista dice Polo Quiles que se molesta cuando lo captan en el tumbe y eso pasaba con Francisco Pareja Licea y pasó cuando se fue se fue con el propio Domingo Emanuel pero ahora Domingo Emanuel y no sale solo él dice no yo no yo no voy a salir si no está el nene que lo llamaban inmediatamente montaban un entourage para decir que estaban haciendo algo con la evasión contributiva cuando sabemos y no solamente por voz de Bonita Radio sino que hay compañeros que tienen que han tenido la posibilidad de hacer estos titulares en un periódico como el Nuevo Día fiasco en la ofensiva contributiva en Hacienda porque todo lo que decía Francisco Pareja Licea lo traía en una gran conferencia de prensa para tratar de desviar la atención de una papa caliente que tenía el gobernador finalmente no llegaba a nada así pasó con Cris Agrón el de los carros lujosos el el cripto millonario así pasó con aquel que supuestamente tenía también un solar de autos y trucaba con las contribuciones con todos los casos emblemáticos que querían sacar o que sacaron en el momento en que el gobierno tenía un problema de opinión pública ustedes saben cuál es la diferencia y dice Albert Bach que ya mismo sale para España la diferencia es que yo creo que hay un país mucho más alerta y que incluso los medios tradicionales se han dado cuenta que por más que traten de disfrazar la realidad la realidad está ahí y hay colegas que están haciendo las historias aunque no se las publiquen pero es que los demás las vamos a sacar porque hay un periodismo independiente que está clarísimo de que lo importante es el contenido y la información sin prisa aquí no tenemos prisa nosotros sacamos la información cuando la tenemos completa y yo creo que esa es la gran diferencia por más que traigan las estrategias COI por más que le paguen millones de dólares son millones a esos que maquillan la realidad todos los días nos acostamos y nos levantamos con lo mismo hay país lo que no hay es gobierno nos vamos gracias por estar recuerden que este programa a partir del martes 2 de abril va directo a YouTube y allí vamos a conversar vaya y suscríbase importante compartan todos nuestros contenidos martes miércoles y jueves a partir del 2 de abril vamos a estar en YouTube y después lo traemos a Facebook vayan a bonitasradio.net si pueden donar a través de Paypal y tarjetas de crédito siempre en la ATH de Bonitas Radio Bonitas Radio Fundación Periodismo 21 también recibe chequeos y los postales a la dirección PMB 284 PO Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 guión 400 Rodrigo Tero Oico ya mismo se los se los narra igualmente y está en pantalla y Fundación Periodismo 21 también recibe a través de su ATH móvil Fundación Periodismo 21 gracias Alex Caban las hermanitas Caban llegaron por ahí a decirnos yo solo veo bonita tu noticiero de las 5 a partir del 2 de abril en YouTube gracias por estar nos vemos mañana y después de mañana a las 8 Víctor y yo nos cogemos un break hasta el próximo lunes gracias por estar y mañana bien tempranito pendiente a las redes porque vamos a romper con algo éxito nos vemos mañana bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído ustedes por cooperativa seno gandía solidez y futuro y buen vecino café y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 guión 400 y bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad y 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2